Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Hace 45 años que Menaza está en España. ¿Qué balance hace de su vida en Madrid en 45 años? Positivo. Tuve muchos hijos, algunos nietos, bisnietos. Pinté muchos cuadros y la conocí a usted. Calculen. ¿De qué manera vivir en España influenció a su poesía? Bueno, yo ya era poeta antes de llegar a España, pero evidentemente me acuerdo de Leopoldo de Luis, el gran Leopoldo de Luis, ¿no? Uno de los mejores críticos literarios del mundo. Me dijo, por favor, no se deje influir por la poesía española. Cuando le mandé el libro, saltó mortal. ¿Y siguió su consejo? Sí, claro. Sí, porque la poesía española que él hablaba eran los poetas del 50 y yo ya estaba influido por la poesía española. Pero la generación del 27, que la generación del 50 había borrado totalmente. ¿Qué dejó en América? ¿Qué? ¿Qué dejó en América? La mitad de mi vida. Eso le pasa a todos los exiliados. No veo por qué no me va a pasar a mí. Bueno, pero ya es como un pasado, ¿no? Ha dejado un pasado. Bueno, relativamente, ¿no? Mire, por ejemplo, acá tengo una carta recibida hace tres días de Ebea Noveli, que es una compañera de Buenos Aires, que ahora vive en Ibiza. Que no lo veo. Sí, no sé lo que me pregunta. ¿Qué me preguntó? No, la pregunta era qué dejó en América. Bueno, mi padre, mi madre, mis hermanos. No vi morir a mi padre. Y cuando mi madre estuvo, yo estaba en Buenos Aires, camino a Cali. Mi madre tuvo un infarto de la cara posterior del corazón. Que los médicos dijo que se moría. Yo la fui a ver y le dije, mira, los médicos dicen que te vas a morir. Suspendo el día que me dicen, no, 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 no. Yo lo espero. Y bueno, yo fui a Cali. Creo que estuve en Venezuela también esa vez. Cuando volví, mi vieja estaba curada. Vivo unos cuantos años más. ¿Se considera un poeta de transición? De transición. No sé lo que quiere decir de transición. No sé, pensando en transición que llegó en el 76, ¿no? A España. ¿O de transición entre una generación y otra? Bueno, me considero un poeta. Y si me deja fanfarronear, uno de los mejores en lengua castellana. No soy tonto cuando lo digo. Como César de Pavese, soy el hombre mejor preparado para hablar de la poesía. Mi poesía es rotunda. No tengo la preocupación de Sartre, que decía, tengo miedo que el siglo que viene no existiera. No existiría el siglo que viene. Yo voy a existir por varios siglos. Mi poesía, bueno, pero algo menos de una piedra. ¿Piensa que le han dado el lugar que le corresponde como poeta? No, no. Ni como poeta, ni como hombre, ni como... No, no me dieron ningún lugar a mí. Yo tengo más o menos un millón de lectores. Repartidos por todo el mundo. Porque mi obra está en internet desde hace muchos años. Mi obra completa. Y cada vez que publico algo lo pongo ahí. Entonces, tengo muchos lectores. Tengo muchos simpatizantes. Pero la cultura oficial nunca me reconoció. No sé por qué. Bueno, el otro día leí un escrito que cuando yo llegué a España, juntaron 120 intelectuales, poetas, periodistas, que se yo, para darme la bienvenida. Y me dijeron que yo dijera unas palabras. Y yo leí un escrito de 20 páginas. Bueno. No, no los vi nunca más. ¿En qué generación estaría enmarcado? La de los huevos. Bien puesto. No sé. Nací en el 40. Por lo tanto, tengo que pertenecer a la generación del 60. Eso me decía un poeta más grande que yo, pero daba la casualidad de que era mayor que yo 20 años, pero habíamos publicado el mismo año. En 1961. Entonces, le decía que éramos de la generación del 60. Que fue una generación llena de poetas. No. Así que usted llevaba 50 años publicando. 60. 60, es verdad. 60 años. Y igual entonces... Usted no había nacido. Exacto. Yo leía poemas a su madre. Igual es de la generación del 60. Sí. Es decir, que uno es de la generación de la primera, desde la primera publicación, ¿o cómo es? Claro. Bueno, no, era, era los grupos, estábamos, grupos, no. Mire, yo tuve más relaciones con mendigos que con intelectuales españoles. Conocí tres o cuatro mendigos que eran más cultos que los intelectuales españoles. No quiero insultar a nadie. No, insultar no quiero insultar a nadie. No es, no son cosas que yo siento. Son cosas que viví, son cosas que eran así. Cuando llegué, ya se me muero. Ausencia de pensamiento simbólico. No existía el humor. No existía el humor. Después apareció Sheila y empezó a existir el humor. Pero antes de Sheila no existía el humor. Además, yo vestía normal. Y llegué a ser el mejor vestido de Madrid. Salí en un periódico, en una revista de moda, como el hombre mejor vestido de Madrid. Y yo vestía normal. Que sí, se vestía muy mal acá. Yo inventé los colores. Cuando digo, pinté tus colores en un poema, es verdad. Yo inventé los colores. Camisas de colores, trajes de colores, trajes a rayas. Sí. ¿Cómo ve el futuro del país? Muy bien. El futuro del país, muy bien. Muy bien. Como toda Europa, la mierda. Es que... Son países capitalistas. Que encima ni siquiera son capitalistas. Son países dominados por países capitalistas más grandes. Quiere decir que hay un proletariado súper explotado. Una mujer súper desclasada, aunque crea que ella progresa un carajo. Digo un carajo porque el otro día una paciente mía quiso ir a sacar dinero de su cuenta. Pero el marido no había autorizado al banco. Había desautorizado. Porque ella estaba autorizada. Había desautorizado a la mujer. Y el banco desautorizó a la mujer. A pesar de estar en la cuenta. Que no, que no. Y eso pasó hace tres días. Los niños están mal educados. Los maestros son muy envidiosos. Son incultos. Entonces no permiten que los chicos sean cultos. En el jardín de infantes le pegan a los niños. Le pegan a los niños. Jardín de infantes privados. Así que ya es lo último. A ver si me entienden. No. No, la educación... Bueno, fíjense la televisión. Yo el otro día jugando con los canales. Repasé 17 canales. Bueno, la palabra crimen y muerte estaba en 13 canales. Asesinato, muerte, no sé qué. El río de la muerte. No hay problemas culturales prácticamente. Por ahí se me pasa. Ya hay uno. Pero más de uno no hay porque yo conozco todos los programas. No hay programas culturales. Y después, publicidad engañosa. En España existe mucho la publicidad engañosa. Que este chico que está en consumo, como se llama Garzón, debería ocuparse de eso, no de la carne de vaca. Que si dejamos de comer carne de vaca, vamos a hacer todo raquítico dentro de 100 años. Y vamos a tener enfermedades, porque la carne de vaca tiene además anticuerpo, y tiene esto, además del deterioro del spray que le tiran al pasto. Se tendría que ocupar de la publicidad engañosa. Además, utilizan a los niños para la publicidad. Eso tiene que estar prohibido. Eso es como los niños de la guerra o la prostitución infantil. Utilizan a los niños para la publicidad. Los padres lucran con los hijos. Porque cuando aparece el hijo en televisión, le pagan. No le guardan el dinero al hijo, lo utilizan los padres. Antes del psicoanálisis, en Rusia, a los locos los hacían trabajar. Trabajaban haciendo cartones para envases. Vio el envase de vino, envase de Coca-Cola. Le pagaban un sueldo, pero no se los daban. Se los guardaban. Y cuando el tipo salía del hospicio, tenía todo el dinero ahorrado en Rusia. Que no entendían un carajo ni de grupo, ni de psicoanálisis, ni de mierda. ¿Cómo ve el futuro del Grupo Cero? Espléndido. Espléndido de una juventud endemoniada. Varios poetas, varios cantantes, varios pintores. Muchos psicoanalistas. Espléndido. Yo nunca pensé que iba a crecer tanto una broma que habíamos hecho con mis amigos de juventud. Porque nos pusimos Grupo Cero, porque me acuerdo que uno dijo, no somos nada, no somos nadie, y nadie... Yo dije Grupo Cero. No, yo me divertí mucho en mi vida. Yo creo que la envidia de los intelectuales es porque yo soy un intelectual como ellos, un poco mejor, pero me divierto. Ellos no se diviertan. Bueno, yo me follé dos o tres mujeres de intelectual y de periodista, y las chicas se quejaban de eso, de la falta de humor, la falta de diversión. Sí. ¿Qué consejos daría a los jóvenes españoles? Que lean. Que lean algún libro, por amor de Dios. Uno, que hay poetas españoles bellísimos, que hay narradores españoles bellísimos, sin irse de España, que lean, porque encima no leen porque son una provincia, y entonces no leen libros franceses, no leen libros alemanes, no leen libros más. No, yo cuando llegué a Madrid casi me muero. Madrid era la capital de España, la capital del mundo en castellano. Y era un pueblito. Yo llegué en mil... En 1976. En 1976, y un pueblito. Pero un pueblito, un pueblito. Y que dice que en 45 años tampoco ha cambiado mucho. No, no, no dije eso. Eso lo dice usted, que es francesa, que tiene cosas con los españoles. No, yo no digo eso. No, no. Progresó mucho. Bueno, mire, progresó tanto que hay gente bien vestida por la calle. Que antes no había, ¿eh? No había. Además, ¿qué manera de vestirse de oscuro de marrón? Porque de oscuro de negro es elegante, pero oscuro de marrón es... Bueno. ¿Pero qué me quiere preguntar usted? ¿Qué me quiere preguntar? No sé por qué decía que... Si soy feliz, sí, pero yo hubiese sido feliz en Indochina. Claro. Depende del psicoanálisis la felicidad. Yo cuando llegué a España ya tenía 20 años de psicoanálisis. Me psicoanalizaba desde los 16 años. Tenía 16 años. El motivo por el cual comencé mi psicoanálisis es porque dos mujeres se querían casar conmigo. Pero no la dos juntas, cosa que yo hubiera aceptado. Por separado. Entonces dije, bueno, esto es cuestión de psicoanálisis. Nací buen mozo y embalado para el querer. Cuando veo una pollera, no me fijo en el color. La viudita, la casada, las solteras, para mí son todas peras en el árbol del amor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? El cuate en orio, el cabuelto a renacer. Ay, 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 Dios mío. Trabajé siempre, como una bestia. Die, dos horas diarias. Mantuve dos, tres familias. Pagaba lo velatorio de todos los muertos. De amigos, no de familiares. Fui feliz. Bueno, no le digo ahora porque si digo que soy feliz a los 81 años, me matan. Porque acá los viejos de 81 años están para tirar a la basura. Que es lo que hace la familia. No lo dejan hablar, no lo dejan tober, no lo dejan. Yo, gracias a mí, porque no sé a quién darle la gracia, hago lo que quiero. Tomo vino cuando se me da la gana. Lo que pasa es que yo no soy exagerado, nunca fui exagerado. Parejo exuberante, pero es mentira. Soy una persona muy moderada. Yo hace 50 años, 55, 56 años que fumo marihuana. Bueno, antes me levantaba la noche y fumaba dos cigarrillos de marihuana. Ahora doy dos caladas. Y ya está, no, no, no. No pruebo a ver cómo me va con la tercera calada, la cuarta, la que no, no. Dos caladas y paro. Con el vino que digo que tomo vino, lo mismo. Un vasito de vino tomo, mano tomo. Bueno, con las mujeres me paso, ¿viste? Pero es que las chicas, no sé por qué se fijan tanto en mí. No puedo entender, o sea, no puedo entender. Pero si están en el casino, las mujeres del casino, las empleadas me tratan con una deferencia. Bueno, hay una de ellas que se equivocó dos veces en el dinero que me tenía que pagar y me pagó de más. Después vino el jefe a decirme, me parece que le pagaron de más, doctor. Bueno, yo no me doy cuenta, meto el dinero en el bolsillo, pero ¿cuánto? Y se devolvía, ¿no? Saludo bien, saludo a todo el mundo. Hablo con quien sabe hablar. Alguien que me habla yo le contesto. Una voz humana, ¿viste? La gente escucha voces humanas y ni pelotas. Hablan con los árboles. Sí, ¿qué más? Muy bien. ¿Nada más? Nada más para hoy. Bueno, muy bien. Seguimos en la próxima. Ya felicito. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Hasta la próxima. Adiós. Adiós para siempre. Vida de mi vida. Un alma tan sola teníamos los dos. Adiós.